Bueno, hey, 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 ¿qué pasa, puticiervos? Ya sabéis quién soy, no hace falta que lo diga. ¡Ay! En fin, chicos, no esperéis ver nada así súper guay en la pantalla, voy a dejar un vídeo genérico de fondo, de algún gameplay, ya veré cuál, no sé, algún Sonic. Y hoy vamos a hablar de, como pone en el título, ¿no? Estoy cansado de defender a Sonic. Pero muchos entrarán diciendo, wow, Sergi, ¿qué ha pasado? No sé qué, no, realmente no ha pasado nada, simplemente estoy cansado. Y voy a explicar el porqué y el cómo veo las cosas a día de hoy. Sinceramente, no veo un avance en lo que viene siendo internet, páginas de críticas, la gente en general. No veo una evolución con los años que llevamos, o sea, estamos a 2018 y sigo viendo la misma mierda, perdonad que lo diga, pero es verdad, es la misma mierda una y otra vez. Y decía, cada día que pasa va a peor. Y eso me pone enfermo. La gente que seguimos a Sonic, ya sabemos cómo van las cosas en este mundillo. Sale algo de Sonic, no importa si es la hostia o si es basura, le va a caer la misma mierda, sea lo que sea. Como si es el juego del año, como si es un spin-off cualquiera para hacer tiempo mientras preparan otro juego grande, no, no importa, siempre va a caer lo mismo. A finales de este año esperaba que las cosas fueran a cambiar con Sonic Mania y Sonic Forces, pero no ha sido así. En parte lo entiendo, ¿vale? Y más por el apartado de Sonic Forces, ¿no? Ya que hay cosas que no están bien en ese juego, las cosas como son, sí, es cierto. Para empezar, creo que las cosas más destacables es que, uno, Chaos no tiene una batalla en ese juego, simplemente sale por puro fanservice. Classic Sonic más de lo mismo, no hace nada. Realmente estaba mejor en Mania y lo podrían haber dejado ahí para lo que sale en este juego, pero no, decidieron traerlo, ¿vale? No es algo con lo que esté de acuerdo, pero vale, ok. Es Classic Sonic, ya sabemos cómo funciona y, bueno, sus niveles creo que son los peores del juego, pero están, pues bueno, bien, acompañan bien y no se hacen pesados tampoco. Al menos a mí. Yo siempre hablo desde mi opinión, no hablo en general. Y la gente tiene derecho a quejarse de Sonic Forces o de que Mania tiene muchos niveles rediseñados y únicamente cuatro originales, ¿vale? Tienes derecho a quejarte de eso. Pero es que hay gente que ni se molesta en investigar, en probar el juego siquiera y simplemente les es más fácil tirar mierda y ya está. Y a otra cosa. ¿Por qué ya está? Porque todos sabemos que todo lo que haga Sonic está mal, ¿no? Va a ser basura, no sirve para nada y es como... Ya está, ¿no? No sirve para nada. Uno de los casos más fuertes de esto es sin duda Sonic Boom, ¿vale? En especial el de Wii U. Todos sabemos cómo es Sonic Boom de Wii U, sabemos que tiene sus cosas y las mayorías son bastante malas. Pero, ¿por qué la gente en vez de criticar tanto no se empeña en probarlo? O en investigar siquiera sobre ello. Motobatnik hizo una investigación de la hostia, consiguió un montón de cosas y tiene un montón de información de ese juego de lo que habría sido, ¿vale? Otra cosa es que Sega lo hiciera como el culo, ¿vale? Y ya está. Y que entre las prisas y tal, porque todos sabemos que a Sega le encanta correr igual que Sonic para la hora de sacar juegos. Sonic Extreme es un caso de ello. Los clásicos también son un caso de ello. Y más. En especial, Sonic 2006 también es un caso de ello. Que últimamente con eso, Sega se ha portado bastante bien. Desde el Sonic Boom Fire and Ice de 3DS, decidieron retasarlo casi medio año, me parece. Y lo pulieron del todo bien y es un juego muy bueno, la verdad. Puede que sea de Sonic Boom, sí. Que esté ambientado en la serie, sí. Que vaya enfocado a los más pequeños, sí. Pero yo lo he jugado y es un juego que divierte, entretiene, ¿no? No es la gran cosa, pero oye, está bien, cumple con su función y es entretener. Ampliar un poquito más el universo de la serie, ¿no? Con Sonic Mania pasó lo mismo. Decidieron retrasarlo porque, mira, por X razones. Y Sonic Forces no lo han retrasado. Sí que tiene problemas en la jugabilidad, en especial en el Sonic clásico. Pero, oye, está ahí, se puede jugar y es bastante jugable. Es que no tiene ningún problema grande. No es un Sonic 2006, no es Sonic Boom de Wii U. Pero da igual, vamos a quejarnos. El título del vídeo no se debe a Sega, que también en parte, ¿vale? Pero se debe a que estoy cansado de defender a Sonic porque da igual lo que haga. Da igual si hago vídeos, si intento razonar con una persona. No importa porque da igual. No le voy a sacar la idea de la cabeza de, oye, Sonic es mierda. Estoy cansado de malgastar saliva y tiempo de mi vida en intentar que Sonic tenga una imagen mejor. Que no es una imagen mejor, realmente es la imagen que tiene. Pero que muchos, pues no la ven. E intento enseñarles y demostrar que eso, pues, puede cambiar. Yo simplemente no intento convencer a nadie. Yo intento exponer unos argumentos y que la gente, pues, si quiere que los tome. Si no, pues vale. Es que estoy cansado ya de entrar en internet y que haya vídeos de cómo arreglar Sonic, cómo debería hacer Sega esto. Sega está, y perdonad que lo diga, hasta los cojones de nosotros. Porque uno de los problemas más grandes que tiene el fandom de Sonic es que no nos contentamos con nada. Y al mismo tiempo, Sega tiene un gran problema de querer contentar a todo el mundo. Os pongo un ejemplo. Si ahora mismo, ahora mismo, Sega dice, estamos haciendo el Sonic Adventure 3, la gente fliparía, sí. Pero también para mal. Y me explico por qué. Porque, hagan el juego que hagan, la gente le va a tirar mierda por el simple hecho de ser Sonic. Como si es un juego a la altura del Sonic Adventure 1 y 2. No importa si cogen las físicas de los Adventure, no importa si crean una historia, algo más seria, que esté bien. No, no importa, porque es Sonic. Él merece sufrir, morir, y ya está. Es una mascota de videojuegos que merecía morir hace años, desde la Mega Drive, ¿no? Como dicen algunos. Para mí, ahora mismo, Sega lo está haciendo muy bien. ¿Por qué? Uno. El equipo de Mania es hecho por fans. Y está perfecto. O sea, Mania es un juegazo. Y mucha gente lo ha dicho. Gracias a eso, la gente ha vuelto a creer en Sonic. Sí, es un Sonic clásico, pero está ahí. Si te apetece jugar a los antiguos, tienes el Sonic Mania, que es nuevo. Y con respecto a Forces, yo veo potencial en ese juego. Veo potencial que impartirán en un futuro, para próximos juegos. Se han tirado muchos años haciendo ese motor gráfico y se ve increíble. Y Sonic Forces tendrá, pues, un año y medio, como mucho, de desarrollo. Y está, pues, bien. No es un juego muy grande. Es como Colors. Está ahí. Es bonito. Se puede jugar. Y ya está. Ya otra cosa. No es un juegazo en plan para Sonic. Pero está muy bien, la verdad. Yo supongo que este año vamos a tener mucha sequía en cuanto a Sonic. Sí, vamos a tener los cómics nuevos. Tendremos información de la película. Esa supongo. Que la verdad, me da un poco igual. Porque ahora mismo no tenemos nada. Y quizá alguna cosilla más. No sé si un juego nuevo de Sonic Boom. No sé si algún otro juego pequeño de Sonic. En plan para ir aumentando un poco la espera a un juego grande. Pero no sé. Veo que ahora Sega lo está haciendo un poco mejor que antes. Quienes no lo estamos haciendo bien somos nosotros ahora mismo. Que sí, Sega vendió algo que realmente no era. En especial el trailer de L3 de Sonic Forces. Porque aparecen los villanos como, hostia, te vas a enfrentar a todos. Y te enfrentas únicamente a Metal Sonic y a Shabok, ¿vale? Y ya está. Bueno, y a Infinite, tres veces. Pero, bueno. La tercera como si no contara. Pero nos hemos olvidado de todo lo que nos han escuchado. Nos han dado un poquito más de protagonismo en los personajes secundarios. En especial Silver. Porque a Silver le hacía falta un poco de acción. Y pues la tiene. Tiene una escena dedicada en plan ahí. Con Infinite y tal. Sí, vale. No es la gran cosa. No es un personaje jugable. Pero está bien. Está bien. Y no lo sabemos valorar. Nos han traído un villano que, oye, pues más o menos está bien. No, Infinite recuerda un poco a Mephiles. Mephiles era un poco más retorcido. Pero, bueno, está bien. Un personaje customizable. Que para mí está bien. Para otra gente no. Pero para mí, pues oye, me ha gustado la idea. Pero es que ya no tiene que ser un juego que esté mal, bien. O que nos vendan una cosa que no es. Sonic the Wall, por ejemplo, es un juegazo. Es un juegazo. Y la gente es tonta y no lo entiende. No sé por qué. Siento decirlo así. Pero es que es verdad. A veces me parece tonta. O sea, es que siempre traen cosas que estamos pidiendo constantemente. Sonic the Wall dejaba atrás la jugabilidad. Buscaba un poquito más de jugabilidad, ¿no? Un poco de... Entre el parkour y tal. Pues había sitios para explorar. Había una trama, pues más o menos, que no era tan colors. A ver, tenías que trabajar con Eggman. A Ted se le pasaba algo. Estaba bien. Que estaba enfocado al público de Nintendo. Que era muy colorido. Sí, vale. Pero eso no quita que sea un mal juego. Y Sonic Boom más de lo mismo. Salga como haya salido. Hay exploración. Hay mucha jugabilidad por parte de cuatro personajes. No es solo el Sonic Team. También está Amy y es muy jugable. Una historia que es, pues más o menos, larga. Puede que esté ambientada en el humor de la serie. Que no te guste, vale. Que de gráficos no tiene tan bien. Lo de los gráficos tiene un gran motivo. Y es que entre SEGA y su contrato exclusivo de Nintendo de tres juegos, la cagaron mucho. Y además el hecho de, uy, queremos algo como Sonic Heroes. Jugar con varios personajes a la vez. Toma cuatro, tío. No tres. No, no, no. Cuatro. Juega con cuatro personajes a la vez. Pero no. Da igual. Como es Sonic Boom, da igual. Ese nombre tachado de la lista es mierda y no hay más. No podemos hacer nada por él. Porque va a ser mierda siempre. De los rediseños no voy a hablar porque hasta ahí, pues, lo puedo entender, vale. Pero es un spin-off, tío. ¿Nos quejamos acaso de que Sonic llevara gafas de sol en el Sonic Raiders? Por tener los bracitos azules. ¡No, por Dios! ¡Qué feo que es! ¡Madre mía! Que sí, The Knuckles lo entiendo. Pero yo qué sé, tío. Tails tiene unas gafas de mecánico. Y un cinturón. Y Amy tiene un traje. Que la verdad mola un huevo, tío. O sea, está adaptado a la acción del juego. En plan muy ninja todo. Pero no, Sonic Boom es mierda. Yo qué sé, tío. Intento tirar siempre estas cosas por el humor. Pero cuando hay gente que se pone a hablar conmigo. Gente que realmente, pues, no sé. No la conozco de nada. Pero les digo, oye, pues yo tengo un canal de Sonic. Y la gente ya es como que me cruza. Y luego, pues, Sonic es mierda, tío. ¿Qué haces con este canal? Y le digo, pues, tengo casi 100.000 seguidores. Y es como, ¡hostia! Yo voy a seguir jugando los juegos de Sonic. Sea mejor o peor. Porque me gusta al menos jugar algo y valorarlo por mí mismo. No coger y no basarme el juego y ver que lo que dicen en internet es, vamos. Va al cielo lo que digan en internet. O lo que se transmita de boca en boca. Tío, si en vez de hacer eso, jugásemos los juegos. Es que no hay mejor forma de ver un juego y de saber cómo es que jugándolo. Es que para eso están. Juega un videojuego que está para eso. Pero no. Es más fácil entrar en internet. ¡Ugh! Sonic Boom está roto, no sé qué. Entiendo que no te pueda gustar un juego que posiblemente esté roto. Sonic 2006 lo entiendo perfectamente, ¿vale? Pero Sonic Boom no está tan roto. Que sí, había un bug de Knuckles en plan de... Oye, te puedes pasar el juego en una hora. Pero es jodidamente difícil de hacer. Luego se mete una actualización al juego y eso ya no se puede hacer de ninguna de las maneras. Realmente no es un juego grande de Sonic. Es un juego spin-off que, si no te interesa, al jugar estos juegos van aparte. No lo juegues si no quieres. Pero no tires mierda por no haberlo jugado y decir, uy, esto es muy raro. No, tío. Dale una oportunidad. Pruébalo. Pásatelo entero. No juegues 20 minutos y digas, ya, esto solo es de pulsar botones. No, tío, no. No hagas eso. No sé, perdonad que ya he hecho este vídeo. Tío, pero es que hay veces que veo cada cosa, tío. Os lo digo en serio. En plan... Vi un vídeo hace tiempo que me pasasteis vosotros. De un tío que... No me acuerdo ni cómo se llamaba el vídeo. Pero decía, ¿tales sandeces? ¿Pero tales? Que decías, madre mía. Y he visto vídeos que hablan muy mal de forces, por ejemplo. Vi el otro día un vídeo. Me parece que hasta lo comenté. Porque me pareció un buen vídeo. Porque está bien argumentado. Una opinión construida. Y no decir, Sonic Forces es mierda porque... Croqueta. Y ya está. No. Es un vídeo bien argumentado y tal. Y yo respeto la opinión de los demás. Pero que me hablen de un juego que no le han dado ni siquiera un uso. Pues lo siento mucho. Y esto seguirá pasando. Seguirá pasando porque Sega intenta contentar a todo el mundo. Y ese es un problema que tiene. Sega ahora mismo debería estar cagándose en todo. Y no sé si lo estará haciendo. Yo lo haría. Porque sería en plan. Me cago en todo. Traigo todo lo que me están pidiendo. O casi todo. Lo intento meterlo enlatado en un juego. Y no puedo. Cuando salió Sonic 4. Querían los clásicos. Ah, no. Sonic 4 es mierda. Sí, el control lo hizo Teams. En plan. Es muy raro. Y vale. Te sacaron el 4 episodio 2. Es un muy buen juego. Ah, tampoco. Da igual. No pasa nada. Y así seguirá. Una. Tras otra. Tras otra. Por eso sé. Que si el día que se luncie un Sonic Adventure 3. O algo así. Va a ser como. Es Sonic. Da igual. El Sonic Adventure 1 y 2 es tan bien. El 3 es una mierda. Puede ser que no sea perfecto. Seguramente. No será perfecto. Pero, tío. De ahí a que digas. Es que SEGA no escucha a sus fans. Es que SEGA no sé qué. Yo lo digo en serio. Hay gente que tiene un guantazo en la cara. Por decir esas cosas, tío. O sea, si alguien me dice. SEGA no escucha a sus fans. Es para tirarle piedras, tío. No, en serio. Todo esto lo digo desde el humor. No me lo toméis en serio. Pero, en fin. Dicho esto. No sé cuándo. Mira. Lo... Llevo 21 minutos hablando. O sea. Imaginaos. Todo lo que llevo hablando. Y la edición que voy a tener que hacer con esto. Para que no sea un vídeo tan largo. No sé si estaréis de acuerdo conmigo. Pero yo estoy cansado de que todo el mundo me diga. Hace un vídeo para defender a Sonic. Hace un vídeo para defender a Sonic. Cuando da igual lo que hagamos. Siempre será así. Ya está. Siempre será así. O sea, no importa lo que hagamos. Da igual. Yo ya tengo asumido que Sonic está cruzado en el mundo de los videojuegos. Y ya está. Y que los que seamos fans de Sonic. Ya está. Disfrutemos de esos juegos. Los que queramos o podamos. Y ya está. A otra cosa. Voy a pasar ahora literalmente de discutir con alguien sobre si Sonic es bueno o malo. Simplemente. Si esa persona me da un argumento válido. Estupendo. Y diré. Hostia. Pues guay. Podré hablar con ella. Pero si simplemente se dedica a decirme. Sonic es mierda. Porque sí. Porque yo lo digo. Pues vale. Ya está. No voy a hablar con esa persona. Porque... Es perder el tiempo. En fin, chicos. Lo vamos a ir dejando por aquí. Vale. Gracias por escuchar este vídeo. Porque realmente el gameplay de fondo. Pues vale. Está ahí, ¿no? Si os habéis entretenido viendo el vídeo. Pues mira. Estupendo. Dos pájaros matados de un tiro. Y bueno. Eso. Que me gustaría saber vuestra opinión sobre todo lo que acabo de decir. A ver qué opináis y tal. A ver qué me contáis. Ay. Perdónate. Pero es que hoy necesitaba soltar esto. Porque me parecía ya necesario. Porque todo el mundo me pide opiniones. Y pues nada. ¿Queréis opinión? Pues toma opinión. Ay Dios. Sergi y en Chega Sonic se despide. Hasta pronto, chicos. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!